Hermanos trabajadores de Acapulco, la clase trabajadora y pobre de Michoacán, aquellos que como ustedes no tienen nada, han salido de sus casas para solidarizarse. Y aquí parte el apoyo para todos ustedes. Decenas de carros, taxis, camionetas utilizadas para la labor diaria de los trabajadores michoacanos comenzaron a llegar a la capital michoacana cargados de víveres, comida enlatada, pañales, papel higiénico, ropa y demás productos que durante cuatro días los trabajadores de Michoacán recaudaron en más de 10 centros de acopio distribuidos a lo largo del estado, para brindar ayuda y apoyo a las familias trabajadoras afectadas por el huracán Otis en Acapulco. Con la presencia de colonos, campesinos, amas de casa y estudiantes, una de las plazas principales de Morelia fue testigo de la unión y la fraternidad del pueblo trabajador, que, dicho por su ley Catorres Rosas, miembro del Comité Estatal Antorchista Michoacano, dieron lo poco que tienen para solidarizarse con el pueblo acapulqueño. A nadie le queda duda de que todo está tirado, pero poco o nada han aparecido los centenares y miles de modestísimas viviendas en los que no ha quedado más que un montón de escombros y las que no se cayeron están totalmente inhabilitadas. ¿Dónde están los trabajadores y los empleados? ¿Por qué son más protagónicos los edificios, los medios de producción muertos? ¿Son mejor y más importantes que los hombres y las mujeres vivos que les daban vida? Torres Rosas agregó que todo lo recabado llegará a las oficinas del movimiento antorchista en Chilpancingo, desde donde será distribuido a las familias más necesitadas de Acapulco. Reportó para Antorcha TV, Gloria Rojo. ¡Somos un solo hombre! ¡Somos un solo real! ¡Adelante antorchistas! ¡Hasta el román! Antorcha TV